Se viene una charla abierta y gratuita a beneficio de Mesa Solidaria. La charla se llama Despertar de la Conciencia. Estamos con Iñaki Rossi, Carlos Gigi Treynor y José María Berry. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? ¿Quién empieza? Ay, me miran a mí. Sí, bueno, están todos convocados para mañana, de 19 horas. Una charla abierta y gratuita que la llamamos Del Sufrimento a la Paz. Fue un título pensado por Carlos. Y vamos a estar compartiendo nuestras experiencias y nuestros métodos y nuestro proceso para que cada uno se pueda conectar un poco más con su esencia, que pueda vivir un poquitito más en paz, desde las tres distintas miradas. Y bueno, es un ciclo de charlas que ya venimos dando ya hace un tiempo. Y bueno, estamos muy contentos de compartirla y también al finalizar la charla va a haber un tiempo para que nos hagan preguntas, que eso es muy interesante. Porque es a micrófono abierto y bueno, todo a beneficio de Mesa Solidaria. Bien, eso es importante decirlo. A ver, ¿cómo se logra la paz? La charla es mañana, pero por lo menos hay algunos tips de los cuales van a ampliar mañana seguramente. La paz se logra despejando de la mente esos nubarrones que no nos permiten percibir lo que ya tenemos. La paz nunca se pierde. ¡Qué fácil! ¿Cómo corremos el nubarrón? Me imagino que ahí nos ayudarán a eso, ¿no? Dejando creer en los espejismos como cosas reales. El sufrimiento es en realidad un pensamiento que genera una emoción. ¿Qué? ¿La mente nos genera pensamientos que no son reales? Sí, totalmente. Por eso mientras uno duerme no hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay una mente que genere esos pensamientos. Toma mate, nos quedamos todos así. Nos tapó la boca. Decía recién Iñaki diferentes miradas. Porque lo van enfocando desde qué lado cada uno. Y ponenle, ustedes ya saben que yo me dedico a ser coach ontológico y canalizador de registros acállicos en sí. Y que nosotros lo vemos de cada una de nuestras disciplinas, de nuestras formas de operar. Y yo lo veo de la parte de canalización, del hecho de entender que esto es una experiencia y que si es una experiencia no hay motivo real para sufrir. No hay un hecho que te lleve a lo definitivo como real para que vos sufras. Sino tomarlo como una experiencia y desde ahí sacarle toda esa connotación terrible que tiene el sufrimiento. Es más extensivo, pero bueno, es una pequeña síntesis para poder entender ese lado. Y vos tu mirada desde lo médico, ¿no? No, desde lo espiritual. Desde lo espiritual. Sí, lo médico acá queda afuera. Está bien, van por el espíritu. Cuéntenos entonces, recuerden por favor, dónde y cuándo, y esto es fundamental decirlo, a beneficio de Mesa Solidaria. ¿Ese beneficio se puede canalizar a través de qué? A través de útiles escolares, necesariamente, que van a ser entregados a La Paloma y Pajaritos de la Calle. Es a las 19 horas, le pedimos que vayan puntuales, o se pueden ir un ratito antes, 10 minutitos antes, así se van acomodando. Están trabajando mañana en la universidad, en el auditorio de la universidad. Yrigoyen 662. Exactamente. Bien, bien, ahí en el primer piso debe ser seguramente. Sí, en el cine alfa. En el ex cine alfa, efectivamente. Dice Claudia Caballero, dice unos genios, dice gracias por la nota, que los genios es ellos, me imagino que a ellos salgan de derecho. Saluda a Claudia, que siempre nos tiene cortitos, Claudia. Recuerden esto, recuerden lo otro. Pero sí, es una charla muy interesante. Que no te haga sufrir. Por favor. No lo permita. Por decir lo que vos quieras. Sí, es verdad, yo le voy a poner límites. Ya la vamos a invitar a Claudia. Una genia, una genia. Para que yo diga lo que... Mirá como les di vuelta, ¿eh? Me gustó, me gustó. No me lo esperaba eso. No me lo esperaba. Sí, bueno, es muy interesante. Es también para todo público. Puede ir la gente que quiera. También es interesante la gente que tiene como ciertas dudas de qué se trata, de qué hablamos de las charlas. Bueno, que tengan la experiencia, que vengan y que puedan tener otra mirada y que puedan vivir un poquito más tranquilos también. Exactamente. Chicos, muchas gracias. Gracias, Iñaki, Carlos, José María. Muchas gracias a los tres. Gracias. Muchísimas gracias a Leco siempre que nos da el espacio. Por favor. Muy bien. Recordamos entonces, mañana... Mañana. En Irigoyen... Sí, sí. 6-7-6. 6-6-2. 6-6-2. Centro Cultural Universitario, primer piso.